La situación tanto de seguridad como la situación económico-social está empeorando muy rápidamente en Haití. En consecuencia se ve un incremento importante de lo que llaman en Haití los bot people, la gente que trata de salir en Yola hacia Estados Unidos. El nombre de la MINUSA quería decir para la misión nacional para la estabilización de Haití. Lo que vemos es una situación mucho peor inclusive de lo que estaba Haití antes de la MINUSA. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado al periodista Yamicheo Caruac, que ustedes conocen, francés, que reside en República Dominicana desde hace muchísimos años, que se ha especializado en la cobertura no solo de los temas de nuestro país, sino también de Haití. Conoce muy bien Haití, la realidad histórica y actual de Haití. Y a propósito de lo que está pasando en ese país vecino, queremos conversar con Yamicheo Caruac, que nos ayude un poco a entender los últimos acontecimientos. Bienvenido, Yamicheo. Gracias. Saludos a todos. Bueno, uno siempre piensa con ese hermano país que uno dice, ya se tocó fondo, no puede haber más problemas, pero siempre surgen nuevas cosas. ¿Cómo entender esto que está ocurriendo en los últimos hechos? No, como tú dices, la crisis se está profundizando de manera muy grave, porque ya se nota que el gobierno no tiene ningún control de la situación, a pesar de que hubo algunas operaciones policíacas en las últimas semanas, que mataron a algunos pandilleros, hubo algunas capturas de lotes de armas, que estaban llegando, sobre todo en la zona de Port-de-Pé, en la zona norte de Haití. Pero en general, la situación tanto de seguridad como la situación económico-social está empeorando muy rápidamente en Haití. El primer ministro de facto, no, Ariel Novi, presentó el proyecto de presupuesto, diciendo que contrario a lo que se esperaba, un pequeño crecimiento de punto 3 del Producto Interno Bruto, de nuevo, por cuarto año, Haití está en recesión, es decir, la situación con una inflación fuerte, los productos básicos están subiendo de precio a un ritmo de más de 25%. O sea, tiene recesión e inflación al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Lo que llaman los economistas estanflación. Estanflación, exactamente. En consecuencia, se ve un incremento importante de lo que llaman en Haití los bot people, la gente que trata de salir en Yola hacia Estados Unidos. Hubo varios naufragios con decenas de muertos cerca de la costa de Bahamas. Recientemente, varias yolas fueron capturadas cerca de la Florida también, cientos de haitianos, es decir, hay un flujo, y evidentemente hacia República Dominicana, porque la única frontera terrestre que tiene Haití es con República Dominicana, y cuando la gente está desesperada, trata de cruzar. Y lo que vemos también es un fenómeno relativamente nuevo, es la clase media tratando de salir hacia República Dominicana, tratando de, inclusive comprando apartamentos. Tienen negocios aquí, los más afortunados. Por ejemplo, cuando hubo esos incidentes en Ciudad Juan Bosch, un amigo periodista que hizo una investigación, me dijo que había una cantidad relativamente importante de haitianos de clase media que habían comprado, es decir, no era solamente el tema de los obreros, del conflicto que había con una empresa de subcontrato, de hablar también, un problema de la cantidad de haitianos de clase media que están llegando, porque no se puede vivir en Haití. Vi un caso, porque fue uno de estos grupos aquí extremistas, que fue a repudiar que hubiese haitiano en Ciudad Juan Bosch, y en una conversación hubo uno que lo habló en perfecto inglés, estudiante. Sí, sí, sí. Y uno de los que fue, ah, se sorprendió, porque entendía que los haitianos son solo los que vienen como obreros. Además, el hijo se defendió, mire, yo estoy legal, yo tengo aquí mis papeles y todo. No, 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 hay una migración muy variada, ¿no? Una migración, inclusive si tú vas en las zonas turísticas, en los hoteles, en los resorts, vas a encontrar jóvenes haitianos que son, que han hecho estudios universitarios, que hablan dos, tres, cuatro idiomas, porque la ventaja que tiene es que ya son bilingües. Sí. Hablan creole y francés. Tienen facilidad. Y muchos de ellos han aprendido el inglés, el alemán, otros idiomas, y eso les facilita. Pero igual en las plazas más lujosas, aquí en el polígono central, hay muchos negocios de haitianos. Claro. Que mucha gente no lo sabe, o sea, los haitianos ricos se están invirtiendo aquí. Y se ve también compradores. También. Cuando uno va a la plaza de lujo, inclusive a Blumol o a Goramol para no hacer publicidad. Sí, no, pero es verdad. Pero podemos decir entonces, Jean Michel, en el tiempo que tú tienes cubriendo como periodista y estudiando la situación de Haití, y que yo recuerdo, nunca antes había una situación así de dispersión de esa población, de los pobres, las clases medias, ricos y todo, huyendo. Bueno, hubo, acuérdate, hubo periodo con fuertes olas migratorias que precisamente fue lo que impulsó intervenciones de Estados Unidos militares. En el caso, en 1994, cuando repusieron a Aristide, Aristide que había sido tumbado por un golpe militar de Cedras y Michel François en el 91, en el 94, durante todo el principio del año, hubo un flujo muy importante de haitianos saliendo en Yola. Inclusive yo me acuerdo, yo había estado en la base de Guantánamo, en Cuba, donde había tantos cubanos y haitianos al mismo tiempo que lo dejaban en los barcos de los catos, porque no podían alojarlo en la misma base. Entonces eso fue uno de los factores que impulsó a Estados Unidos en ese momento a intervenir, a mandar tropas y reponer a Aristide en ese momento. Y en el 2004, igual, vimos un flujo migratorio muy importante que provocó la intervención primero de tropas de Estados Unidos, canadiense, francesa, y después la MINUSTA, que se organizó la MINUSTA, que fue un gran fracaso, como lo acabó de reconocer la misma OEA. Entonces tenemos esta situación, la OEA reconoce lo que todo el mundo sabía, ¿verdad? Claro. Y hubo informes muy críticos, como el del brasileño Centeifo, que había dicho. Ricardo, yo lo he escrito hace 10 años, lo dije en tu programa varias veces. Exactamente. Y periodistas haitianos que han denunciado todo eso, ¿no? Pero ahora parece que ya el problema empieza a preocupar a mucha gente, a muchos países. Entonces, pero al mismo tiempo, la situación ahora mismo mundial tiene mucho foco de problema. ¿Tú piensas que se van a decidir por hacer algo por Haití finalmente? Y cuando digo, hablo de las grandes potencias que tienen mucha influencia la ONU o Estados Unidos aquí en la OEA. No, yo sé que hay países, evidentemente, que siguen la situación, que tienen embajadores en Haití, que saben la gravedad de la situación, que son tantos países del continente americano, como el caso de Estados Unidos, de Canadá, que está muy involucrado por tener una diaspora haitiana muy influyente en Canadá, el caso de Francia y de otros países europeos, España, también está mucho más preocupado que hace unos años por la situación en Haití, Alemania. Pero como tú dices, estamos dentro de un contexto geopolítico mundial muy complejo, ¿no? Con la guerra en Europa, entre Rusia, la agresión rusa contra Ucrania, que es una guerra que sigue, que parece ser de larga duración, y la tensión en Asia con Taiwán, ¿no? Entre China y Taiwán. Es decir, una situación internacional donde evidentemente, cuando se habla de la guerra de Ucrania, está la posibilidad de un conflicto nuclear, es decir, ya estamos en otro... Haití es un conflicto regional, realmente, que tiene impacto migratorio, sobre todo para la República Dominicana, un poco también para otros países de la región, como Bahamas, como Estados Unidos, pero no pone en tela de juicio la paz mundial o la posibilidad de una conflagración... Ni en un país de un gran peso económico tampoco. Exactamente. No tiene varios... El mismo Biden. Yo creo que en Haití no hay nada. Es decir, lo dijo hace años. Muy triste. Ahora dice que sí está preocupado. Pero yo diría que si uno ve en los últimos... Bueno, desde la caída de la dictadura, ¿no? Desde 86, lo que ha pasado, el factor que ha provocado una intervención internacional fue la ola migratoria. O sea que ahora hay posibilidades de que haya otra intervención. Vamos a una pausa, yo, Michelle, y volvemos. Para ver también el papel de los países latinoamericanos, ¿qué podrían hacer? Continuamos con Jean-Michel Coahuat hablando sobre la situación de Haití. América Latina, ¿qué tanto puede involucrarse? Y cuando digo América Latina, los países no son las repúblicas dominicanas, que somos los vecinos y estamos acá, sino países de gran peso en la región como México, Venezuela, Colombia, Brasil. ¿Qué podrían hacer? Bueno, yo creo que el primer punto para contestarte es que varios países de América Latina, sobre todo países del cono sur, se involucraron mucho en la minusta. Inclusive el jefe militar de la minusta era brasileño. Chile tenía un contingente de tropas importante, Argentina también. Es decir, y la minusta fue un gran fracaso, fue un fracaso. Entonces yo creo que es un factor que puede ser un poco un freno, que los países del cono sur de nuevo, aunque vamos a ver con los cambios de gobierno, la posibilidad de retorno de Lula como presidente de Brasil, eso podría cambiar un poco la perspectiva. Lo cierto es que con Bolsonaro no hay interés de involucrarse. Parece que a él no le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo, pero él posiblemente va a tratar de quedarse a la mala. Así que eso sería otro tema. Pero yo creo que hay otros países. Acuérdate que República Dominicana armó con Costa Rica y Panamá una alianza, no solamente económica para atraer inversiones, pero también política, geopolítica, para tratar de presionar y de atraer... Colocar temas en la agenda, ¿no? Exacto, sobre todo el tema de Haití, la gravedad de la situación en Haití. Y eso ha sido, yo creo, un factor que también movilizó un poco más a Estados Unidos y otros países. La insistencia del gobierno, sobre todo el presidente Luis Abinader, que en cada reunión internacional, donde él está presente, habla de Haití, de la situación muy seria en Haití, de la necesidad de una posición más proactiva de la comunidad internacional. Él ha dicho que es el tema del cual él nunca puede cansarse. Exactamente. Porque es un problema que está ahí. Eso fue el amigo Rubén Sillier que se inventó. Y el mismo canciller, Roberto Álvarez, cada vez que va a algún lugar hablando de Haití. Porque para la República Dominicana, como tú dices, no es un tema que se puede olvidar porque está presente. Y yo creo que eso, vamos a ver con el nuevo gobierno de Colombia. Colombia ha sido muy sensibilizada por el asunto de los mercenarios colombianos que participaron, acuérdate, en la muerte de Jovenel Moïse, hace un poco más de un año. Se habló mucho de Haití en la prensa, en los medios de comunicación de Colombia. Colombia tiene un nuevo gobierno, vamos a ver, yo creo que posiblemente podría ser una posición más activa. Y por el tema de que muchos capos de carteles se refugiaban o se refugian en Haití. En Haití, el narcotráfico es un tema evidentemente que... Así que yo creo que, bueno, Venezuela está en una crisis todavía que no se puede esperar mucho, pero hay otros países que yo creo, países como Ecuador, que en un momento también, por ejemplo, Ecuador formó policías haitianos en su momento. Yo creo que a nivel de CARICOM también, son pequeños países, pero son 15, incluso Haití pertenece a CARICOM, ¿no? Yo creo que hay países que sí, en América Central... Ahora bien, Jean Michel, porque vimos lo de la minusta y todo eso, y no sería repetir lo mismo, porque no haríamos nada. Es decir, obviamente que debe haber un reforzamiento de la autoridad y de que se cuente con un cuerpo armado que empolga freno a la violencia de esas bandas. Eso es un aspecto. El otro sería la reconstrucción material de ese país. Hay cosas, de hecho, desde el terremoto del 10, que están destruidas, y otras que se destruyeron con todas estas huelgas y cosas. Y lo otro sería tratar de asentar las bases de cierta institucionalidad para ver si se camina hacia un proceso de normalización, porque hay que tener un primer ministro que no le eligió nadie. No hay congreso. O sea, tú dices que él presentó un proyecto de presupuesto, ¿para quién se lo presenta? Sí, no, no, eso es... Es una formalidad de nombre. Entonces, sería un tipo de, si se quiere, la palabra intervención es fea, de asistencia, que no sea solo militar. Sí, yo creo que ahí tú estás tocando uno de los problemas muy difíciles, porque evidentemente el fracaso de la MINUSTA, tanto... El nombre de la MINUSTA quería decir para la misión nacional, para la estabilización de Haití. Lo que vemos es una situación mucho peor, inclusive... Más inestabilidad. ...de lo que estaba Haití antes de la MINUSTA, en el 2004. Entonces, yo creo que sería muy difícil armar una solución, digamos, concreta a través de las Naciones Unidas, por la mala imagen que tiene las Naciones Unidas en Haití. No estoy hablando de las organizaciones de Naciones Unidas, como UNICEF, como la OMS, u otras, que no, que siguen trabajando, que tienen buena imagen, pero los cascos azules del componente del Departamento Operación de la Paz, fue un fracaso realmente que la OEA comenta en su comunicado, uno de los más grandes fracasos de la comunidad internacional. Y eso fue así. Así que hay que, yo creo que hay que pensar en otro tipo, y como tú dices, la prioridad es neutralizar, desarmar esas pandillas, que se dice que hay más de doscientas. Más de doscientas. Aunque, bueno, algunas provincias son grupitos, no, pero hay, hay las federaciones de pandillas, porque tú sabes que las más importantes se organizaron. Sí, como las mafias, que se reparten territorios. La G9, la G-POPLAL, que inclusive armaron esa guerra entre dos federaciones de pandillas en Cite Soleil, con armamento pesado, con más de cuatrocientos muertos, una cosa terrible, cientos de niños que están dispersos, ahora sin padres. Es decir, eso es la realidad. Por las imágenes que uno ve ya, Michelle, las armas que tienen esta pandilla son armas de guerra, y son, se ven muy superiores a las que tienen los policías o los escasos militares que hay en Haití. Sí. Vamos a la pausa, porque cuando volvamos vamos a ver de dónde llegan estas cosas a Haití. Haití como un territorio para el contrabando de todo. ¿Cómo es que llegan las armas? ¿Cómo es que se fue permitiendo esto? Vamos a la pausa y volvemos. Haití aparentemente se ve como un territorio sin gobierno, territorio de nadie, pero alguien hace negocio ahí, alguien vende las armas, trafica drogas, trafica a las personas. ¿Cómo se hacen esas cosas? Bueno, las armas, las grandes cantidades de armas vienen de Estados Unidos, sobre todo de Florida, inclusive los cargamentos de armas que han sido capturados en las últimas semanas, dos últimos meses, vienen todos de Estados Unidos. Ahora, yo creo que también hay un tráfico con la República Dominicana. Alguien me comentó, y eso no tengo datos duros, pero tú sabes que la frontera, a pesar de lo que se dice, es muy porosa, muy porosa, que aquí también hay una cantidad de armas no registradas, hay importaciones de armas. ¿Que vienen de Haití para acá o de aquí van a Haití? Yo creo que de ambos... En ambos lados se trafica. Pero parece que hay, según me han dicho, y como te digo, no tengo prueba de nada, pero algunas personas me han dicho que también pandillas compran armas que se van desde aquí hacia allá, ¿no? Eso es posible. En cuanto a droga, igual, es un movimiento que se conoce desde hace años, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay bombardeo de cantidades de droga cerca de la costa de Haití, cruza la frontera, viene por aquí y se va para los destinos de consumo que son Estados Unidos, a veces Puerto Rico, Estados Unidos continental y Europa, que son los dos grandes consumidores de cocaína, ¿no? Trata de persona, lo hemos visto también, muchachita, tráfico de niños, tráfico de... eso lamentablemente sigue. Hay muchos, a pesar del despliegue militar en la frontera, todavía se sabe. Todavía se viola mucho el control. El control, sí. siempre se ha dicho, y uno no sabe si son de esas leyendas que se tejen y se dicen, de que Haití tiene riquísimas minas de oro, dicen que hasta de las tierras duras hay. ¿Qué tan cierto es esto o es propio de las leyendas? Bueno, eso es parte de la leyenda, pero también hay elementos que indican que hay gente que le presta atención y veracidad a esas leyendas. Por ejemplo, acuérdate de un hermano de Hillary Clinton. Decían todo eso. Que incluso se metió, que quería... Porque es muy posible, cuando... Bueno, yo no soy geólogo, pero cuando habría que hablar con Osiris de León o gente así... Porque es una sola isla, ¿no? Es una sola isla y es posible que, por ejemplo, el oro, que... Eso parece lógico, ¿no? Que si hay aquí... Es como el petróleo, una frontera no detiene a la beta. Bueno, cuando el terremoto del 2010, yo llegué al otro día y como dos o tres días después, a unos 15 kilómetros hacia el oeste de Puerto Príncipe, en la costa hubo como un... El mar se retiró y yo vi personalmente, yo tengo foto de eso, unas proyecciones de un líquido muy espeso que me pareció ser petróleo. Es decir, que el desplazamiento, el terremoto, provocó una erupción y yo creo que es muy posible. Bueno, si es el suroeste de ellos, coincide con el suroeste de aquí. Sí, sí, sí. Es el sureste de ellos que coincide con el suroeste de acá. Porque aquí siempre se ha dicho que en esa zona del sur, de deazo para allá, de hecho se excavó una vez, lo que decían que estaba en una profundidad y en una calidad que no era... Exacto. ...factible. Extraerlo. Yo vi personalmente, como te digo, inclusive yo saqué fotos porque eso me sorprendió. Me llamó la atención. Era un líquido muy viscoso, tipo un poco lo que se extrae en la zona amazónica de Venezuela, que no es un petróleo ligero, como el West Texas o más bien casi lo que se usa para el asfalto, ¿no? Sí, sí. Es muy pesado. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, hubo también, es lo que quería preguntarte, la iniciativa de Dudadías por Haitiana hace un tiempo. Sí. Unas firmas, un grupo que dice que tiene influencia en Louisiana y esa zona y que buscaron a influyentes políticos norteamericanos y había una propuesta, pero también se diluyó. ¿Qué pasó con eso? Sí, no, eso no... Bueno, yo creo que la diaspora está muy atenta, ¿no?, a lo que está pasando y la profundización de la crisis. Efectivamente, sobre todo en Louisiana, hay un ex alto oficial de la Fuerza Armada de Estados Unidos que está muy involucrado, tratando de... Pero hay muchas divisiones también, intereses distintos. La diaspora de Estados Unidos no es la misma que la diaspora de Canadá o de Francia. Por ejemplo, en Canadá está mucho más... Los haitianos en Canadá están mucho más integrados, yo diría, la sociedad canadiense, inclusive en posiciones de... Bueno, lo vimos con la ex gobernadora de Canadá, que Michelle... ¿Cómo se llama? Jean... Que era gobernadora. Sí, sí, sí. Y otros países... En Francia también yo recibo mucha información, pero es tan lejos. Hay gente como el cineasta Raúl Peck, que es un cineasta muy reconocido a nivel internacional, que también está tratando, inclusive fue partícipe del Acuerdo del Montana, que congregó una serie de fuerzas tanto políticas como de la sociedad civil, para... Pero yo creo que hasta cuando no se hayan neutralizado las pandillas, la otra fase que tú estabas mencionando, la reconstrucción institucional y política, porque habrá que organizar elecciones, pero para organizar elecciones también tú necesitas partidos, y los partidos han sido muy golpeados también por... Digamos que hay que casi partir de cero en Haití para reorganizar ese país. Bueno, muchas gracias, Jean Michel. Esperamos que pese a lo difícil que se ve el horizonte para Haití, que las cosas comiencen a cambiar. Ojalá. Eso es lo que uno espera. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!